Hemos desarticulado una nueva banda que se dedicaba a la venta fundamentalmente de Paco a través de una investigación que ha realizado el Juzgado 3 con la División de Drogas Peligrosas del Comisario Roncaglia y en este caso después de una profusa investigación hemos allanado 6 domicilios donde hemos encontrado muchísima documentación vinculada con la causa y por supuesto cantidades de droga, más de 1.600 dosis de Paco lista para su comercialización y en proceso de fraccionamiento otras más de 2.000, 3.000 dosis aproximadamente. Eso era una banda que estaba formada, comandada por una mujer de origen extranjero y 6 personas más, también todas de la nacionalidad peruana, que se dedicaban a vender droga en los lugares más vulnerables del sur, fundamentalmente en Floresta y en Linear. Esto conjuntamente con los operativos que hemos realizado la semana pasada y hace 10 días en la Villa 1-11-14 ha permitido prácticamente desarticular gran parte de la distribución de droga y fundamentalmente del Paco, esta droga que tanto daño produce a nivel cerebral y que es la consecuencia de la violencia en los delitos. Esta semana también hemos realizado tareas muy importantes de incautación de cocaína, fundamentalmente hemos detenido un cabo de la gendarmería que estaba transitando en el norte con más de 110 kilos de cocaína que iba con destino a Bahía Blanca y otros operativos más. Hemos desarticulado también en el día de ayer una banda que operaba en la modalidad de piratería del asfalto, así que toda la fuerza de seguridad está trabajando fundamentalmente en la investigación contra la lucha del delito organizado. Esta es una investigación que lleva casi 3 meses, que ha comenzado a partir de diferentes denuncias que hemos tenido en las mesas de participación que promueve la Ministra Garré y a partir de allí la Policía Federal ha comenzado las investigaciones conjuntamente, obviamente, luego de haberlas judicializado y en el día de hoy hemos realizado los 6 allanamientos que fueron todos exitosos. Gracias por ver el video.